3 mejores perros para bebés Waffles es un peluche interactivo de perrito salchicha. Camina, ladra y mueve la cola como un perro salchicha real. Luz, sonido y movimiento. A partir de 3 años. Este artículo cumple con todas sus funciones, lo único malo es el modo de envío de Amazon. No tiene mucha vista con las fechas, y envía los productos sin embalar directamente en la caja en la que viene el artículo. Tuve que reclamar porque la primera unidad que llegó no venía embalada y la caja estaba rota. Le dije al repartidor que se la llevara. El peluche Winfoon es un juguete musical interactivo perfecto para la primera infancia. Este perrito peluche evitirá luces y sonidos cuando se le toque, lo que estimulará los sentidos del bebé. Además, el juguete, es muy suave y seguro para los niños pequeños. Lo compré para mi nieto, un bebé, y tan pequeño como es, le llamó la atención muchísimo. Estoy muy contenta. Le valdrá para cuando sea más mayorcito. El kinsbut animal para saltar es una gran opción para los bebés y niños pequeños que les encanta saltar. Es ecológico. Libre de contaminantes y se infla fácilmente con el inflador. El producto está bien, se ve de buena calidad y es resistente. Tal cual se ve en la foto. Yo lo veo un poco pequeño para niños de hasta 50 kilos, pero por lo demás está muy bien. Lleva una bomba para hincharlo, pero no vale mucho. A las dos veces de uso ya no funciona correctamente. Recuerda que en la descripción del vídeo, tienes más información, y los links de los productos. Nos vemos en el próximo vídeo.